Nos encontramos con el señor Luis Valero, gerente regional de ventas de la marca Yushin, con robots de todo tipo, es lo que producen. ¿Podría usted explicarnos un poco antes de que nos golpee el robot? Claro que sí. Bueno, Yushin es una marca 100% japonesa, que se destaca por la experiencia que tiene en el ramo principalmente automotriz, en robots de extracción para la industria del plástico, en máquinas de moldeo. Como tal, tenemos diversos modelos de robot que dependiendo de la aplicación, es el robot que nosotros recomendamos para el trabajo que el cliente necesita. En este caso, aquí tenemos un robot denominado robot colaborativo. Este es una reciente adquisición de Yushin, que es enfocada a subensambles. Es un robot de siete ejes, muy flexible para casi cualquier tipo de aplicación. Pero estos básicamente se usan para la introducción y la abstracción, ¿no? En este caso, este se enfoca en subensambles. Posterior a la extracción de pieza, muchas empresas necesitan un subensamble adicional de la extracción o armar algunas piezas para un ensamble final. Este equipo nos ayuda en esos subensambles posteriores a la extracción de las piezas en las máquinas. ¿Y este tipo de robot puede trabajar en cualquier tipo de producción de manufactura o solamente en cuestiones de plástico? No, es correcto. Puede trabajar en cualquier cuestión de manufactura. No es específico de plástico, ya que su denominación colaborativo significa que puede trabajar con una persona ayudándole a realizar un subensamble de cualquier tipo que sea necesario. Lo único que se tiene que revisar es, además del equipo, qué herramientas son las que se necesitan para poder cubrir las necesidades de toma de pieza, de subensamble o algo por el estilo. ¿Y la velocidad con la que pueden trabajar estos robots? Este robot trabaja en una velocidad colaborativa de 0 a 250 milímetros por segundo, pero también es posible trabajarlo en una velocidad no colaborativa. Superando esa velocidad no colaborativa, ya no es recomendable tenerlo a un lado de un empleado o de un obrero. Es por eso que la empresa provee también un sensor, el cual nos ayuda a que si una persona se acerca, el robot disminuye esa velocidad no colaborativa para no poderlo lastimar. Trabajando dentro de la velocidad colaborativa, puede trabajar en conjunto del operario y si en algún momento el operario se atraviesa, el robot se detiene cuando ejerce una fuerza, como en este momento. Le aplicamos una pequeña fuerza y el robot se detuvo. Esto evita que pueda lastimar a un operador. Pero entonces también es totalmente aplicable para la producción masiva, ¿no? Es correcto. Dependiendo del tipo de aplicación, es como podemos nosotros sugerir y recomendar a este equipo para cualquier tipo de aplicación principalmente. Y esto es solamente una línea de sus robots. ¿Tiene otra para lo que están demostrando aquí en estas inyectoras? Así es. ¿Podríamos verlo? Claro que sí. Ahora vamos a ver los robots que están en las máquinas de inyección de plástico y ahí está trabajando en estos momentos. ¿Los podría explicar? Claro que sí. En esta máquina de inyección tenemos un robot de la marca Yushin. Es un modelo SC en el cual en este momento estamos extrayendo una pieza. Esta pieza viene con una colada a la que nosotros denominamos colada que viene siendo un sobrante. Entonces, en el momento en que el robot extrae la pieza, lo llevamos a una estación secundaria en donde hace ese corte de colada para la separación. Esto le ayuda mucho al cliente para que no se revuelva todo su producto y pueda tener las piezas ya separadas. Este es uno de los diversos modelos que manejamos, de los cuales nosotros cotizamos de acuerdo a la aplicación para cada cliente. Tenemos robots sencillos como este, hasta robots de alta velocidad o robots con múltiples ejes de servomotor. Entonces, estos robots sirven para la automatización de cualquier proceso de producción, no solo de plástico, ¿no? En lo particular se enfoca en la extracción de piezas en máquinas de moldeo. Ese es el principal objetivo de estos equipos. Sin embargo, sí hay ciertas aplicaciones en las cuales puede ser utilizado como empaque sin una máquina de moldeo. Y los robots de Yushin, ¿en qué sector de la industria se encuentran más? ¿Tienen más demanda? Los robots Yushin se encuentran principalmente en el sector automotriz. Tenemos muchísimos clientes en ese ramo, pero no estamos cerrados a ese sector. Actualmente estamos ingresando en otros sectores en el cual estamos empezando a tener éxito, pero principalmente estamos en el ramo automotriz. ¿Trabajan ustedes con los fabricantes como Ford, como Crashler, o están enfocados a lo que son las empresas que proveen, los Tier 1, que proveen a los grandes manufactureros? Pues nosotros estamos enfocados a las empresas que proveen a los grandes manufactureros, que ellos son quienes fabrican las piezas plásticas, hacen sus ensambles y entregan piezas finales para que posteriormente en las armadoras solo ensamblen los equipos o los automóviles. Luis, muchas gracias por tu información. Nos vemos en la próxima entrevista. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.